Introducimos Una vez que lo tenemos, lo que hacemos es meterlo Hacemos que el aire empuje hacia arriba Y despegamos el corcho del cristal Hacemos un giro, despegamos el corcho del cristal Y una vez que lo tenemos, lo hacemos hacia arriba Una vez que lo tenemos, vemos algún defecto en el vino Cogemos con las manos Y esos que se quedan son los puntos de rotura de una copa La distancia, aunque no pegue aquí Y ángulo hacia afuera Con lo cual, damos unos tapores Y vemos que el vino no tiene ningún defecto Seguidamente, lo que hacemos es llegar hasta el borde de la copa Llegamos hasta el borde Lo mantenemos Y giramos Y giramos Vamos a hacerlo para ver el color, ok? Ok Ok Y giramos El que lo tenemos Gracias Thank you Ah, beautiful Wonderful Thank you Muchísimas gracias 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 Gracias